Se ha aprobado el convenio de colaboración del Gobierno de La Rioja con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada a Rioja. Tiene un presupuesto de 210.000 euros para la promoción de los vinos de calidad de nuestra región. Es una colaboración que tiene el Gobierno con la denominación para todos los programas que tiene de promoción de La Rioja en nuestra región y en los mercados nacional e internacional. Precisamente esta semana se hacían públicos los datos de la evolución de las ventas recientes con un incremento del 6%, no solamente en el extranjero, que estamos prácticamente en el 10% de incremento, sino lo que es más significativo, con una mejora, un incremento en las ventas del 4% en el mercado nacional. Y las previsiones, estamos ahora mismo a finales de septiembre, pero las previsiones indican que en el 2013 se podría batir el récord de ventas, que está ahora en 272 millones en el año 2007, y de exportaciones, que está ahora mismo en 92 millones en el año 2011. Estamos más o menos en un cierto equilibrio de producción, porque hay unos 400 millones de kilos, unos 270 y tantos millones de litros, con lo cual, si se llega a esa cifra, habría un equilibrio que es lo deseable. Y, por supuesto, el extranjero es lo que está no solamente recogiendo la bajada del mercado nacional, sino permitiéndose incremento en las ventas. Gracias. Gracias.